jesús gil life con mi hombre say go beanie te traen fat rap este par de kinis yo baby la aceituna en el martini te vas a mojar así que tráete el bikini con la tripa llena agitando mi gin tonic chin chin homie cabrones eternos en el móvil de esa choni con su novio en nini yo con cara de recién salido de la mini contándole la movie a la family masajea los pies de tu mami oh si tu sabes nunca se te dio bien ser cani pero tus primis se suben esta noche a coli y llevan farly eso es muy tentador pa ti a que si por eso yo domino el beat domino el mic porque preferí encerrarme en mi y ahora ya no tengo que esforzarme tengo todo dentro de aquí o casi los semáforos se ponen verde cuando paso la poli me enciende los cigarros que tenga buena noche cabronazo siga haciendo buena mierda con su grupazo es la baza de vuelta a casa beso la mano de mi morenaza que es preciosa por cierto dejamos mi cuarto como zona cero el champán vacío el cenicero lleno me dijo tu escribe letras yo muevo el culo puto lo dame duro chulo paga mis tetas le dije frena puta yo cargo pecados yo convivo con el odio lo mato a tragos haciendo uno mientras apago otro tato loco pongo su culo en mi moto habitación 308 del palafox al fondo tercio pelo rojo oro copas de ron mujeres caras se rodean de dolor bailan bachata beben descorche follan sin condón duro como diamante lazo todo el culo relleno el ron como de rulo en albornoz me mantengo serio como morante gitanas por detrás payas por delante fuck them barbajosa chicos de oro vivos o muertos cabrones eternos y verdaderos putos traen la montaña a mahoma verdaderos putos joden sin goma g loose das mio bich yeah i got a coupleолетes how many you got 5 o 6 5 o 6, you lying Name him, bitch You name him This your hoe You motherfuckers